Inauguramos los trabajos del Proyecto de Nación 2024-2030, con el bloque temático titulado Fueron México de Paz y Democracia. Nos acompañaron los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y consejeros nacionales. Asimismo, cotamos con la presencia de compañeras y compañeros con experiencia en los temas de discusión que guieron la conversación en los cuatro foros que se llevaron a cabo el sábado 8 y el domingo 9 de junio, y sobre todo con la presencia de la militancia de manera presencial y virtual. En este primer foro, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Ixela Rodríguez, habló sobre los logros que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación en materia económica y social, además de referirse a los retos en la continuidad de la coordinación con los gobiernos estatales, el trabajo con la Guardia Nacional y la presentación en 2024 de la iniciativa para que dependa de la Sedena, además de reafirmar el compromiso de la lucha contra la corrupción. Por su parte, el periodista y escritor Pedro Miguel habló sobre las consecuencias sociales que tuvo el neoliberalismo que obligaron a muchos jóvenes a unirse a las filas de la delincuencia, de las adicciones y que uno de los retos es cortar el círculo vicioso de la criminalización de la juventud. Se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Entonces, el estar aquí en los foros es compartir nuestra visión de lo que se ha hecho en estos cinco años, pero también lo que hace falta. En el segundo foro del primer día de actividades, titulado Combate a la corrupción, Lenia Batres, consejera adjunta de la legislación, comentó que el combate a la corrupción no está en la creación de los dichosos organismos autónomos o la realización de leyes, sino que se resuelve con la acción permanente de un compromiso de los funcionarios por hacer una constante revisión en las dependencias. Por su parte, Elvira Concheiro, titular de la Tesorería de la Federación, afirmó que la corrupción tiene el mismo fundamento de saqueo en la colonia y en el periodo neoliberal. Refirió que el combate a la corrupción es visibilizar al moderno económico privado que se nutre del robo del bien público. René Sánchez Puls, subdelegado y comisario público suplente de la Secretaría de Función Pública, en su participación nos comentó que en el combate a la corrupción de la función pública se desempeñan tres grandes ejes. Combate en la corrupción, combate a la impunidad y mejora institucional. Defender los proyectos de Andrés Manuel López Obrador es defender el futuro de nuestro país, porque esto quiere decir que nos escuchan, que la voz del pueblo va a seguir siendo escuchada. En el foro titulado El papel de México en el mundo, participaron el senador de la República, Héctor Vasconcelos, la embajadora, Marcela Celorio, y el embajador emérito, Carlos de Casa. En conjunto, dieron un contexto histórico para entender la situación geopolítica y la necesidad de que el servicio exterior mexicano sea más cercano a la gente. Por su parte, en el foro de reforma del Estado, participaron la presidenta de InMujeres, Nadine Gassman, el diputado local de la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, y el abogado experto en materia electoral, Jaime Castañeda. Por otro lado, se habló de la resistencia que existe hacia una austeridad propuesta en una reforma que le elimine el presupuesto del Estado a los partidos políticos. Rafael Barajas cerró este primer fin de semana de las jornadas haciendo énfasis en que necesitamos profundizar este proceso de transformación, porque aún no llegamos al punto de no retorno. Nuestro presidente ha dado muy buenas propuestas, ha hecho cosas excelentes por el pueblo de México. Los invitamos a que vengan, por favor, a que se unan a nosotros para que contribuamos a este gran proyecto de nación. Estas jornadas estuvieron acompañadas de talleres que se hacían de manera presencial y virtual para profundizar con el público asistente en los temas discutidos y recuperar las propuestas de la militancia. Desde el INFP Morena se están generando trípticos con la información básica de cada tema e infografías para que la militancia y el público en general cuenten con la mayor información posible y lo puedan compartir en territorio. Para informarnos mejor y dar a conocer a todos nuestros conciudadanos o toda nuestra población, llevar este mensaje a través de nosotros que nos capacitamos y esto fortalece a la comunidad y estar más informado. Construyamos entre todas y todos el proyecto de nación de 2024-2030. Tu voz es importante. Únete a los foros, conferencias y consultas que se llevarán a cabo del 8 de julio al 27 de agosto. Unidad, formación y movilización para la transformación. Unidad, formación y movilización para la transformación.